muy buena gente pues nada volvemos al rollo del movistar arena movistar arena que por lo que estamos viendo están dando muy buenos conciertos bueno han dado muy buenos conciertos porque obviamente ya han sido esto está clarísimo sobre todo con los artistas chilenos si teníamos a denis rossel tal que en el canal lo ha petado con todos los todas las vídeos reacciones que he hecho el movistar arena ahora me han pedido una reacción porque esto también es reacción por petición de un suscriptor bueno en este caso una suscriptora que me ha pedido que reaccione a cami creo que cami también es chilena como ya sabéis yo no cojo y me pongo a mirar en la wikipedia cuando ha nacido donde ha nacido cuántos álbumes tiene y todas estas historias yo reacciono sobre la canción si la canción es buena y me gusta no me gusta no si la canción es buena si está bien cantada al fin y al cabo hablo sobre eso no hablo sobre los álbumes que tienes porque eso lo hacen en 40.000 canales más y yo quiero que mi canal no sea como otros 40.000 en este caso live a movistar arena cami con su canción ben pero lo de siempre suscríbete dale like y toca la campanita y sin más dilación vamos a ver primero vamos a traer un sorbito de agua como a dios manda a ponernos estos cascos súper mega psicodélicos mandy me han dicho que es pop no lo sé no lo escucha nunca ya que a mí me podéis poner a parir porque no sé no sé ni quién es la verdad vamos a escuchar la canción es que hoy estoy cansada es que hoy me siento bueno ya cambio de opinión sí que sé quién es cami a la que la ha visto ya sé quién es tiene buena voz tiene muy buena voz sabe que tiene muy buena voz básicamente por esto que ahora mismo está acompañada solamente de un piano entonces la voz prevalece muchísimo y se nota cuando a una cantante o un cantante tiene buena voz simplemente porque está actuando con un piano no tiene nada más continuamos en silencio me envuelve son como mí y ella ya no sí sí estamos en estamos dentro de ese grupo de actrices iba a decir cantantes que tienen otro registro que no sea reggaetón me da la sensación me da la sensación de que es pop si después de esta vídeo relación queréis más reacciones sobre el camino y me lo decís yo tranquilamente lo hago tiene a y 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 tiene una voz muy 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 bonita y muy sensual a mí me está gustando mucho suerte el tono de voz de y y y y y y y y Sí que es chilena, seguro que es chilena, porque tiene el DG chileno, ¿eh? Se tiene que ser chilena por cojones, ahora, como me equivoqué y no sea chilena me van a poner a parir, pero a mí me recuerda mucho el acento al de Daniel Rosenthal, básicamente, por eso lo digo. Bien, y tiene, y tiene lo que diría yo, bueno, yo no, aquí en España tiene cojones, porque está lleno y está lleno, es un concierto con mucha gente y cómo se expresa, ¿vale? Al rollo cómo se expresa, con fuerza, con garra, eso es cojones, machos. Y se nota que tiene técnica vocal, ¿eh? Aquí la técnica se nota enseguida, quien tiene técnica y quien no tiene. Bueno, a ver, todos tienen técnica, ¿no? Pero quien domina mucho más su voz y sabe modularla más. Se nota que sabe modular la voz. Mira cómo nuestras sombras están bailando el falso. Te vengo a pedir, te vengo a pedir Que me hagas dormir, te vengo a pedir Te vengo a pedir Te vengo a pedir Esa voz desgarrada, eso es muy bonito, pues en una canción de este tipo, Esto parecería, vendría a ser como una balada, está ahí ahí, una canción de pop, pero rollo balada. Y esa voz desgarrada, eso a mí me encanta, a mí me gusta muchísimo, en cualquier cantante. Sobre todo a las mujeres, a las mujeres les queda muy bien ese efecto, en mi apariencia, o sea, en lo que... Pa' mí me gusta. Me recorre mi piel Cuidando con las cicatrices De ayer No quiero solo Hacerlo esta vez Ves lo que decía, de que al principio, como solo estaba acompañada con el piano, vale, ahí la voz toma protagonismo total. A ver, el protagonismo en una cantante siempre es la voz, vale, pero, como con mucho más enfatizado. Y aquí, en este momento, que está haciendo el mismo esfuerzo, bucal, bucal, no, vocal, le acompaña la música y queda todo mucho más cerrado y mucho más redondo. Música Tiene toques hasta de rock, si os dais cuenta, la voz de esta chica, Nekami, tiene hasta toques de rock de los 80, tipo Bonnie Tyler, ¿sabes? Tiene ese ton que es desgabado Música Así tal cual está cantando, ahora parece un ángel Música Música Espectacular. Espectacular. Solo tiene una palabra que es espectacular. Espectacular, pero del todo. Es una actuación muy sincera y muy directa. Muy bonita esta actuación, la verdad. Entra dentro de este grupo de cantantes que estoy conociendo ahora, que quizás no tengan tanta fama a nivel mundial como puedan tener otros cantantes. Quizás, quizás no, es una evidencia, ¿no? Pero que es su momento es ahora. Es el momento de coger y explotar y llegar a todos los mercados, a eso me refiero. Esto está pasando con muchos más cantantes, como Danny Rosenthal, que son jóvenes, pero que llevan muchísimo tiempo cantando y parece como que no aportan nada y después te hacen estas actuaciones y te quedas así, con esta cara. Porque normalmente siempre se busca más. O sea, tú cuando estás en un país extranjero, digamos, esta chica es chilena. Yo soy de España. Pues a mí de Chile me llegan los cantantes que más pegan allí y que más proyección puedan tener. Y eso es muy complicado. Pero complicadísimo, ¿eh? O sea, no es nada fácil. Voy a seguir atentamente esta cantante. Me voy a informar. Como digo siempre, ahora la he escuchado, me voy a informar. Vamos a ver si podemos hacer más reacciones. Si me pedís más reacciones, me lo dejáis por aquí abajo, como siempre. Me pedís la canción que vosotros queráis e iré reaccionando. Y ya está. Perdón. Laura. Palabra de miles.